Seguimos con más, esto es de Extremo Extremo y definitivamente sí, hoy estoy yo, yo, en compañía de este ingrato, sí, ese ingrato que está ahí, que se llama Ñeñeco, y bueno, León de Osorio. Ñeñeco, 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 Ñeñeco. Muchas gracias, gracias, thank you very much, a todo ese, a todo ese público que siempre, que, gracias, gracias, eh, eh, yo, Lorenzo, que ese que era, déjate, déjate, ya, déjate, Jenny, voy a preguntar algo, Lorenzo. Ya está, va a venir aquí, va a venir, ya. Sí, sí llegó. ¡Donita, guirgado! No, mire, le voy a decir una cosa para que usted tenga claro. Jenny, ¿cuánta falta me hiciste? Jenny, te amo. Te pregúntale a mi moreno este. No, yo te defendí bastante porque se puso a hablar cosas. ¡Cállese, lango! Miren, yo, hay un programa muy popular que se llama El Show de Laura Bosso. ¿Cómo es el libro? Sí, Laura, la que tiene Bosso. Sí, Laura, ella no tiene ningún Bosso. Una señora con bigote. Laura Bosso es una señora que regularmente busca pruebas y las muestra para demostrar cómo las cosas han sucedido realmente. Esto tengo yo aquí. Laura, te denunciado a tiempo para allá. Yo tengo una prueba aquí de que usted acabó conmigo. Yo. Yo no estaba aquí. Sí, ahí va. Yo. Ese es Karolín. Ah, más. Está con nosotros, Lioti, bienvenidos. ¿Cómo está? Gracias, me siento contento de compartir con ustedes escenas contigo en el día de hoy. Muy, muy, muy afortunada de estar con Karolín Aquino en pantalla. Este talamiento. Yo quiero agradecer realmente a la producción del extremo, extremo, porque me quitaron de al lado a Jenny. Mire, no diga eso, que muy bien que usted se lleva con Jenny, yo lo veo muy en cariño. Déjame repetirlo, espérate. No, no, no. Esa es tuya. Ese pedacito me encanta. Me encanta. Cállese. Cállese la boca. Cállese. La boca era también. Como diría alguien por ahí, ¿qué más te vas a callar? Me quitaron de al lado a Jenny. Mire. Oye, yo quiero agradecer realmente a la producción del extremo, extremo, porque me quitaron de al lado a Jenny. Ya, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Oye, ¿qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Porque tú sabes que la legal la quieres tú. Aquí cuando yo pienso en... Nada pienso en ti. No, no, no. No, 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 no. Y en el camerino, en la bailarina. No, son... Al casito. El de ella es... Michael, ¿tú escuchaste eso? Y tú estabas aquí ese día, ¿verdad? Tú estabas mirando. Michael fue al gringuelo en chinchador. No, Michael dijo que no vio eso, que no escuchó eso. ¿Qué Michael? Si uno se hubiera metido aquí, me... Caroly me defendió. Oye, Michael. Caroly me defendió. Michael, no me dejes solo en... Coño, qué asqueroso, Michael. Vé, vé, vé. Ahora dejen día. Ahora quieres salirse. Ahora. Porque cuando llegó... No fue lo único que dijiste. Venga, venga, camón. No, no, tranquila, tranquila. Oye. Oye lo que te voy a... No fue lo único que dijiste. Tú también dijiste que me votaron. No, eso fue... Que por eso yo no estaba aquí. No, 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 no. Sí, pero no fue eso. No, no, no. Lo dijo. Yo no he dicho nada. Lorenzo. Lo dijiste. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, como somos de la misma raza, ayúdame. Ayúdame al jabón. No se discrimina la raza. Ya me hizo reír, Dios mío. Oye, Jenny. Oye lo que sucede, Jenny. ¿Qué tú vas a hacer para arreglar eso? No, tú sabes que tú eres bacana. ¿Cómo que dice la canción? ¿Cómo que tú eres bacana? Oye, ella es bacana. Yo se lo aseguro. Tiene un floco, colo, co, colo, co, colo, co, colo. Fuera de coro. Pero lo más chulo es que es blanquita con... La canción dice así. ¿Te la digo completa? No, no diga nada. No, quiero una canción romántica. No diga nada completa. Yo quiero que tú ya olviden ese plito entre ustedes dos. Que entre... Que me pida perdón. ¿Qué? De rodillas con musiquita y cantándome. Ok, ni a rodillo. ¿Así? Más o menos. ¿Así? Sí. Dile palabras bonitas. Cállate con... Dile algo que la haga sentir que ella es una mujer que vale... Que vale más que lo que tú piensas realmente. Oye, te voy a decir algo que te viene a enamorar bastante. Sí. Mami, pero no te quillille. Dile pegá del tequeteque ahora. Yo quiero, ante estas ángaras que están aquí presentes, ante el público televidente, decirle a todos que de hoy en adelante tengo que retractarme de lo que dije las últimas dos semanas y decirle a Jenny que esta noche... Esta noche de travesura, esta noche de travesura, te vas a jagutar. ¡Ay, que no entendiste! No, no entendí. Dile que no entendiste. No, no entendí. Deja que... Deja que da un grinchito. Ahí, ahí, ahí. Un, dos, tres. Dile que no entendiste. Dile que tú no sabes que yo te voy... Eso, mi hijo. Mira, y... Y es que a ti no te gusta cuando yo te digo papi. ¡Ay, que tío! Cuando yo te digo... Mi negro lindo. Porque tú te estás quejando de mí, entonces eso quiere decir que tú no estás... ¡Atención, cámara! Quiero decirle a los canarógrafos que me tomen de ahí para arriba que me están diciendo cosas bonitas y se nota. ¿Se nota qué? ¡Ay, guau! Mira, no, está bien. ¿Y cómo te ha ido en estos días, León? ¿Y cómo les han ido las actividades? Bueno, realmente, sí, di algo para que brillen. Para que brillen. Para decir algo. Mira, las actividades, ahora este jueves pasado mañana, señores, tenemos el show Entre Risas y Más Risas, allá en Santiago, en Soho, Rooftop. Vamos a estar haciendo ese show de nuevo allá porque, o sea, la gente lo pidió y fue realmente muy chévere lo que hicimos la semana pasada. Sí, va Don Chichí, va Don Chichí para allá. ¡Ay! ¡Ay, los teachers! Don Chichí, excelente, Don Chichí, mira, Don Chichí, un performance excelente. Un, un, cada vez que sale Don Chichí a escena, Don Chichí. Excelente, a mí es mi favorito, de hecho. Tú deberías traerlo más al programa, sí. Yo pienso que hasta estoy pensando hasta traerlo más aquí. Sí. Más a menudo. Sí, sí, sí. ¡Tráelo, Aqueroso! Sí. ¡Tráelo, Calefrencate, al viejo ese! ¿No tú estás loca? En mi trabajo mío, donde yo tengo las mujeres mías que son mías, que yo quiera como son Jenny, Caroline, Mayoni, Sandra, que la congo en fila todita y... ¡Trá, trá, trá! ¿Eh? ¡Tú eres loco, eh! ¡Yo soy el sujetico! ¿Cómo así? ¡Tú estás loco, eh! ¡Tú no sabes que entre estas mujeres, yo, Ññico Cocote, soy... ¡El duuuu! Mirajita, sofoca, loco. ¡Uuuu! Porque es el que está gladio, no soy yo. ¡Uuuu! ¿Cómo que no hay conmigo el soporte de esta vaina? ¡Uuuu! ¿Y tú lo que traes cámara ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡8, 09! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Nera uno! Bien, ahí por lo menos hizo algo. Dile a Jenny de la actividad que tenemos aquí, porque dijiste la de Santiago nada más. Sí, dime. Sí, sí, sí. Bueno, me dicen yo... ¿Qué quiere decirle contigo, León? El 22, el 22. El 22 de agosto estamos de nuevo en Caribbean Cinema, del Silverson Gallery, repitiendo el show El Papá de los Muñecos de Película. Mira a este atacando. Lorenzo, cállate. Lorenzo, no te meten esto. No, vamos a pedirle a Bani. A Bani, yo quiero mucho a Gomita. Mi hermano, Bani, ¿qué gomita? A todos, a todos, a Popi, a Televita. Oye, oye, oye. Dime. Es Bani que está ahí. Bani es que está ahí. Mi hermano Bani, te amo. Como tú no hay dos. Quisiera yo tener los videos de lo que habrá dicho de Bani también. Oye lo que le voy a improvisar a Bani, oye, oye. Ah, 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 ah. Bani, estoy creciendo, cansando aquí. Por eso digo que mi padre es Bani. Bani, ahora digo que lo que, one, two, three, one, two, three, en el treno, en el treno, yo estoy con el negro aquí y no sé quién va a decir y la maqué ahí, ya. Gracias, Bani. Y Geli, te amo. Vamos a hacer la paz, está bien. Ya, ya contenta. Ya estoy más o menos contenta, pero vamos a sellar este amor. Vamos a sellar este amor. Si esto no es amor, creo que es esto. Vamos a sellar este amor con un beso. Espérate, con un beso no, espérate. Diablo, yo no sé que una mujer linda se puede poner tan fea. No me cierre los ojos, el que tengo a Chuli otro lado. No van a cerrar el programa. Ok, dejan ellos, cierra los ojos, pon el buchito, descrente allá, descrente allá. El buchito, ahí, atención. ¿Pero qué le pone el dedo? Me cierra los ojos. Porque tengo que emocionar el crinero. Una, dos. Seguimos con de extremo a extremo. ¿Te gustó, eh? Tu Jimmy Turin creíble. ¡Michael! ¡Michael, sigue!